Porque si por ejemplo yo cojo la nota do exactamente en la misma octava, ni siquiera estoy hablando de otra octava distinta, yo puedo coger la nota do y hacerla hasta en 5 posiciones diferentes siendo exactamente la misma nota y en la misma octava, ¿vale? Es exactamente la misma nota y en su misma octava. Eso mismo lo puedo hacer con un re, por ejemplo, y del mismo modo tendría 4 posiciones distintas en las que hago la nota re, en la misma octava y de 4 maneras diferentes.